El cuerpo de esa chica lo tiene todo bien Mira que movimiento que lleva de la cabeza a los pies Las curvas de esa chica son muy cerradas, muy cerradas Mira que movimiento que lleva de la cabeza a los pies Voy hacia la pista de baile, que situación, que situación No tienes un cigarro, me puedes decir la hora Vienes a la discoteca sola, me vienen pensamientos extraños Qué sensación, qué sensación No quieres que bailemos un ratito juntitos y verás cómo sube el calorcito ¿Quién habrá inventado esta preocupación que tanto nos excita? Una noche de resaca al tratar de despertar Noté que por el ombligo me empezaba a desinflar Que mi cuerpo se arrugaba como papel vegetal E iba pasando, qué curioso, al estado gaseoso Y tras la metamorfosis me sentí mucho mejor Era un aire gris oscuro y con bastante polución Se notaba en cualquier caso que era aire en el ciudad Que si bien no es el más sano, lo prefieres ser humano Aire, soñé por un momento que era aire Oxígeno, nitrógeno, nitrógeno y amor Sin forma definida Ni color, ni aire, volador Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calvo De tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de bifrontismo Que solo da una faz En la cara vistes un anuncio de asignal En la cara oculta es la resulta De mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires No me mires, no me mires, déjalo ya Que no me he puesto el maquillaje Y mi especulación no es demasiado vulgar Para que te pueda gustar No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires No me mires, no me mires, déjalo ya Que no me he pegado a la moda Y tengo una imagen demasiado normal Para que te pueda gustar Sombra aquí, sombra allá Maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá Maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá Sombra aquí, sombra allá Sombra aquí, sombra allá Mírame y mírate Mírame y mírate Mírame y mírate